Excelente día, soy Luis Coval, lo invito a que usted y yo hagamos un recorrido informativo. Inició la jornada masiva de vacunación aquí en Puebla de la tercera dosis para adultos mayores, primeras dosis de 12 a 17 y de 18 y más contra COVID-19 con AstraZeneca en 47 municipios al interior del estado y en la zona conurbada de Puebla capital. La respuesta de las personas fue favorable en los módulos de vacunación. Actualmente hay 90 casos activos de COVID-19. Platicando sobre el mismo tema de COVID-19, el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, afirmó que la variante Omicron de COVID parece tener una tasa más alta de reinfección, pero causa menos síntomas graves. Señaló también a través de un informe que un total de 57 países están detectando ya casos de la nueva variante de Omicron, aunque muchos de ellos sin síntomas o síntomas leves. Bueno, cambiando un poco de tema, ante la nueva petición de aumento de la tarifa de transporte público en Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta sentenció que no se autoriza a pesar de las amenazas de paros en el servicio. Transportistas hicieron la petición a las autoridades estatales y también que se les permite el retorno de las unidades a avenidas principales, por donde hoy solo circulan autobuses del ruta o de lo contrario suspenderán actividades. Bueno, muy lamentable otro incendio a causa de explosivos. Menores que jugaban con pirotecnia provocaron que se registrara un incendio en el interior de una bodega en Santiago Momoxpan. Autoridades recibieron el reporte de que en un domicilio estaba saliendo una columna de humo. Al llegar al lugar, personal de bomberos comenzaron a mitigar el fuego y descubrieron que había dos menores quienes confesaron que al estar jugando con material de pirotecnia comenzó el incendio. Solo hubo pérdidas materiales. Padres, vamos a cuidar mucho a los hijos y evitemos que jueguen con pirotecnia. Ya quedó bien informado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Televín MX, así también www.televín.com.mx. Comuníquense a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Recuerde que queremos que ustedes sean nuestros ojos y nosotros ser tu voz. Soy Luis Cova. Nos vemos pronto. ¡Gracias!